hola, vamos a cambiar la imagen de Splash que aparece cuando abrimos Eclipse ID para hacer eso, primero buscar donde tienes instalado Eclipse, en mi caso es local.dc y aquí tengo en este folder, pero tal vez tienes en el folder de usuario así que una vez encontrado, abrir este file llamado Eclipse.ini y abrirlo con notepad aquí, copia este pad, que es el folder, donde está el Splash, copia esto de Show Splash, copia este pad, cerra el file y dentro de los plugins, search for that folder, aquí, ok, esto va a mostrar dos resultados, abrir el que tiene la versión, la número, y aquí es el default Splash image, como pueden ver, el tamaño es 452 x 302, ese es el tamaño ideal de esa imagen, así que voy a cambiarlo para una imagen en este sitio llamado un Splash, voy a ver, por ejemplo, me gusta este, voy a dar un tamaño en el tamaño y después de que lo desplazamos, tenemos que cambiar el formato o el tipo de fileta de esa imagen, para hacer eso, abrir esta imagen con el file, y salvarlo, el file, save as, vnppicture, con el nombre Splash, ok, mientras que lo hayan con extension vnp, solo corta y移la a la folder que encontraste, esto va a preguntar si queremos reemplazar la imagen vieja, por supuesto, que queremos reemplazar la imagen, y gracias a Jung-Soon Lee, por esta imagen, y abrimos ahora la aplicación, y aparece con el nuevo Splash que hemos seleccionado, y eso es todo, si quieres la imagen del thumbnail, voy a dejarlo en la descripción de abajo, así que no olvides like the video, if it worked for you, and see you on the next video.